Señoras y señores, con todos vosotros, Mike Morato. Un malestar inunda tus sentidos. Estar con él fue tu única ilusión. A veces en la vida se pasa mal. Deseos y sentimientos sin controlar. Y en tu lugar lo intentaría olvidar. El tiempo calmará el dolor. Ese dolor. ¡Oh! ¡Oh! Sorry, baby, hace rato que yo te vi tocar ese rato. Una loba como yo no está pa' no ato. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estar con una igualita que tú. ¡Cuál es el mundo! ¡Ana, na, 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 na! Baby, tú eres pepa, igual que ese culo. Tienes las tetas real, pero el corazón facturo. De esa vida de mentira, yo era lo único puro. Quédate con la guagua, con la gana y con el pudor A ti yo te di, pero también le di, di, di A la foto en París Y que me cague en la mano y que me vuelva a parir Por eso bloqueé tu perfil Yo no quería volver, solo escucharte de mí Mike Moracho Tiene nombre de persona buena Cara, mente, no es como suena Tiene nombre de persona buena Cara, mente, no es igualita que tú A ti poco como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Dale, pégate, agárrate Comienza a romper cinturas Demuestra, muévete Sacude el cuerpo con locura Y se suelta el ritmo Rompe la cintura Rico se siente Tu calentura Mami tira, tira, tira Tu paso tira Mami tira, tira, tira Tu paso tira Mi nena, menea Como tú A ti te quedas grande Y por eso estar Con una igualita que tú A ti te quedas grande Y por eso estar Con una igualita que tú Bonita, güey, güey Bonita cinturidad Bonita, güey, güey Bonita cinturidad Bonita, güey, güey Bonita cinturidad Bonita, güey, güey Bonita, güey A ella no le gusta el reggaeton Pero le encanta como tanto la sensación No por mi intención Y es que no me corta la atención Vivo en una nación y no vence ni la dirección Bonita, cabrón Cabrón, papi, alta Pídame la bendición Yeah, hotel Mi casa es un hotel Y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible que falle esta combinación Dejado una ensalada mixta Palomo no insista Cuando se habla de grandeza No traje la lista Oh, Neverland Los desmonto como Lecolán Y si yo que enseñarlo Los míos te lo dan Y vas pa' adentro Pero de la valla Después yo pa' arriba Hace mucho frío Yo llego y cae nieve En el caserío Dejando sin regalo Tomar parío Santa Claus con la esencia Del bridge metido Y yo en la vida Cuando la amiga me miró El VIP se pegó Para decir Para dentro Hola Mi nombre es Arcángel Me hizo un placer Hoy tú te vas con una leyenda Que no va a volver a hacer Y yo en la vida Cuando la amiga me miró Hoy VIP se pegó Claro que sí Claro que entró Hola Mi nombre es Baponi Un gusto, un placer Aprovechame Y tú obliga Y no me vuelves a ver Lo que te pasa Es que tú la quieres Te afecta tanto Que hasta piensas Que te pude Si te deja de hablar Si no te mira más Te sientes tan y tan mal Te acelera rápido Dale, muévelo rápido Acelera más rápido Dale, muévelo rápido Quiere, quiere más Te lo doy Doy, si pide más Tapas Pues que me voy Voy Soy dinamita para ti Si lo soy Soy Yeah Eléctrica Más étnica Y ya le di a la to La amiga Repitió Vos qué rico Me lo amamos La boca de la otra Se le echó Hola Mi nombre es Benito Un gusto, un placer Me chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer Y en la vida Andas con yo La mirada en mi yo El VIP se pegó Claro que sí Claro que un rock Hola Mi nombre es Benito Un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda Que no va a volver a nacer No Mujeres, put your hands up My lady, put your hands up Mujeres, put your hands up Hands up, hands up Mujeres, put your hands up My lady, put your hands up Mujeres, put your hands up Hands up, hands up Mujeres, put your hands up Juego, robo Mujeres, put your hands up Mujeres, put your hands up Sabes que moriría en la alcoolía Sócame un día Me apartarías de tu cariño Y yo sin saber que se pasaría Y me dejaste solito y desolado Ahora quieres volver como si nada ha pasado Ya no lo intentes Ahora estoy cantando Todas mis alegrías Y con la frente en alto Ahora no lloro Canto que sufro Ya no hay llanto No, no, no Ahora no lloro Canto que sufro Pasando el pisado No, no, no Ahora me voy para la playa Que la tormenta ya pasó Que la arena sea la disco Y que el techo sea el sol Bailando al ritmo de las olas Que la ropa sea el sudor La sirena que a mí me quiera Y en el mar hacer el amor Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto de mi vida Ella me recontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Y ya no te quiero Por ti no me muero Y ya no te quiero Por ti no me muero Y te dejaste solito y desolado Ahora quieres volver Como si nada ha pasado Ya no lo intentes Ahora estoy cantando Todas mis alegrías Y con la frente en alto Aunque no lloro Tampoco el sufrido Y ya no hay mal No, 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 no Aunque no lloro Tampoco el sufrido Pasando mis alas Ayer la vi Bailando por ahí Con sus amigas En la calle de Madrid Tan linda como el día En que la conocí Fueron los días más felices para mí Mike Morazzo Acelerando mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Ella toca por ritmo latino Se prende la pista bailando conmigo En la romba se toca Me mira y yo Electrónicamente encendido No me atrevo A decirle na' Me hago el duro Pidiendo una copa Sentado en la barra Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal La vi bailando por ahí Con sus amigas en una calle de Madrid Tan linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Es que me gusta todo de ti Acelerando mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte Después decido Y es que me gusta todo de ti Todo de ti Y es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Y es que me gusta todo de ti La quinta avenida no va pa'l mole Ella sabe que le llego a to'lo un gol En la Raptor me gusta ponerle en Ford El yoga es life, la camisa es mal Como la dieta quieto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo Del seculo me volví un teco Micro Dosis Rola Oxi Besándose la bioclosis Y ayer le disto la paz Shampoo de coco Llame en su valet Me vuelve la paz del cacu Hasta los pedales Yo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Baila heavy Bailando por ahí Con sus amigas en la calle de mar Tan luna como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Acelerando mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Baby, no me llames Que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu amigo, tu mami Con toda mi chale Y ando de te chua A loca Bajé con un flow nuevo A caja, baby, hackeo Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco corona Y ando de te chua A loca Quédeme libre de volver A otro lado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco corona Corona Ella se pone coqueta En la discoteca Se pone, se pone, se pone coqueta En la discoteca Ella se pone coqueta En la discoteca Se pone, se pone, se pone coqueta En la discoteca La Rosalía Hoy con la fama Ahora hoy caena Niña con labios Tornos plenos Hoy con la fefa Ella es la jefa Ella lo baila Ella me enseña En nuestro trabajo Está morena Fuck la fama Fuck la faena La noche es larga La noche está buena Así Para, para, para Bere, 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 bere Para, para, para Bere, 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 bere Para, para, para Bere, bere, bere Quédale que es pejado Y fácil tú para ver Bere, 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 bere Yo ando de este chamba A loca Baje con un flow nuevo A caja baby Hackeado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco corona Yo ando de este chamba A loca Quédame libre de volver A tu lado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco corona Corona Si Andy quiere discoteca De bailar la discoteca Mucho party Mucho, mucho party Estaba buscándome En un party sin señal Y estoy perdido en el club Buscando donde respirar Vieno que me entienda Alquien Que ahora conocía Mucha Pero a mí hoy nadie Con la caceta Que vuelvas conmigo No vamos a dejar Pasado atrás Para mí la vida No tiene sentido Si te vas Tengo reserva del hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Atrás nos espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Dale mic Tengo reserva del hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana de esperar el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Perdimos el control Y la cabeza De la cama al bosque Fuimos pa' la mesa No creen Dios Pero me reza Ella me dijo Que termina lo que empieza Se apagó la luz En mi cama Yo no quiero a nadie Que no seas tú Tienes todo lo que me gusta Tienes todo lo que me gusta Más rica que algo con azúcar Se apagó la luz Oh, 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 oh El equino es Masha Tengo reserva del hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La gana se espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tú estás bailando Que nos vamos a rodear ¿Qué hacemos? Se ha escondido Tú y yo nos comemos Si quieres fuego Píllalo Y te quemo Y con tus labios Me gusta el veneno Baileré La nana Lo usa Y lo mueve sin parar Y se pone pelacón Con el ritmo Rakatón Ay, ya Lo que, lo que Lo que se fue No hace falta, falta Rakatón Lo que, lo que Lo que se fue No hace falta, falta No se da cuenta que Yo estoy aquí Esperando a ver Si te pones pa' mí No le conozco a Mora Siempre anda sola Conozco todas sus pensiones Es una usadora Y cuando sale pa' la calle Venga así, cala Tiene un no sé Que yo me muero de ganas No tengo ni sirva del hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que partear Las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Solé la noche Sonando en los coches No me está encendía Pasé por la boca Me fui para un monte Hasta el otro día Antes no atendía en el tour Ahora tengo peces en alcohol Ella es tu perfume de dolce Vestida de noche Es una grandida He querido borrarte Pero sueño contigo Quisiera que entendieras Lo que hiciste conmigo Yo dándote 100 Y tú me dabas 50 Yo durmiendo contigo Y tú con otro te acuestas Te extraño Pero perdonarte Que mucho me cuesta Y si te vas Yo me voy detrás de ti Porque eres la única Que me hace feliz La única Que me hace sentir Mike Morato Abuela me lo dijo El amor no funciona Quien menos te espera Se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Te di lo que pedía Y no fue suficiente Dime si que lloré Por mi en otra cama Dime quien te va a creer Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Tu calladita chequeando mis mensajes Y yo al garete llevándote de viaje Un meme, un lato, era un visajo Te fuiste de casa Y sacaste tu equipaje Nadie te va más como yo Ni va a chingarte como yo Con ese culito yo gasto mi caleta A lo que tú quieres es candy paleta Y yo el culo y la teta Y tú veniste puñeta Te estoy llamando pa' darte cegueta Quisiera que estuviera encima de mi En tu ropa interior Favorito tu color Favorito por favor No me dejes visto Que te he visto No voy a olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuerpo Tocándote un toque Curitándote Tándote 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 Si estás borracha y tú me llamas Diciendo por qué tan perdido, déjate ver Y que esa noche tienes ganas De volver a repetir lo de ese weekend Pensando en ti la nota se me sube Y te gustó la noche que te tuve Nunca perdí la gana De hacerte en mí otra vez La bebecita sabe que ni nadie como yo El único que lo activa es un punto de soy yo Y esa ruta no te va a ser Que si no lo hace, no lo hace, no lo hace Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con su snikey off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estabas bella Yo no soy marizada Y yo no quito y te puedo enrolar Que no se me explica lloro tu papá Que ya estoy tu matacola Te como la popola Ya no soy marizura Como unos burritos me puedo enrolar Y después de eso yo llego hacia cuesta Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Cuando se va al estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si somos dos en la pared En lo que no lo tienes Fuera de las discosé Voy a llevarlo lo sé Otra vez lo vamos a hacer Tú tienes algo en la pared Tú tienes algo en mi suerte Y aún no lo descifro Ay me pasa No cuenta como yo voy a enseñarte Man Todas las posiciones yo voy a verte Baby ahora no vengas a quitarte Ven Baile perco Ay me pasa No cuenta como yo voy a enseñarte Man Todas las posiciones yo voy a verte Pero no vengas a quitarte Esa carita me dice que tú eres inquieta Inquieta Yo no soy tu doctor pero tengo aquí la receta La receta Síguela Dale más Tú eres la que rompe la fiesta Rompe Yo te voy a virar No hacemos virar Tu amiga te acepta Ya no fumo marizola Es una porrita otra cual va a enrolar Que no se me explique quién es tu papá Que robó pa' estar a sola Si ella no hay en la controla Ey Yo me fui acercando Y ella se me pegó sola Fui de fila Me colé Y le rompí la cola No querés dos Me lo enseñó Soy otra Picasso Se lo diseñó Taba llanito No se dio cuenta Y se encalló Tiene talento Mojón matador está perfecto Y que no dio pena de lo nuestro Tu flow me tiene bajo los efectos No sé No sé Si tú Piensas en mí Como lo hago Yo En ti Recordando Como yo te comía toda No sé qué es esta hora Sola moviendo las balas Moviendo rucola Que hoy voy a buscarte Después de las 12 Ya te quiero comer Y repetir todas las cosas Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar día con él Yo soy tu vato de noche Yeah, yeah En el mercho Escuchando pecho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho En el mercho Escuchando pecho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho Hay que te digo Que un vacío se llena Con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que no superaste Te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía me estás viendo Toda la historia Bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Yo estoy buscando un melón Si sabes que hay errores no necesito Dile tú nueva, bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Me dice when I know you more Pero no logro entenderte Hablamos con el traductor Yo también quiero conocerte Te lo he leído de español No se si es bueno o mal hacerte Y when I know you more Yo también quiero conocerte Porque con el nuevo me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Pero que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos lo cuentan los shows Por aquí ni el pasaporte Inmatura dicen los reportes Ahora te quieres volver Si te notamos No sé Pero me di que yo soy idiota Si te olvides que estoy en otra Y que te quedo grande la bichota Y que mi bebé te fue Me busqué muy tragadito Que estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Que le hace un nuevo bebé Que por un blando compito Que de estar tirando Que bueno yo te tenía bonito Me dice I wanna know you more Yo le he notado insistente Hablamos con el traductor Yo también quiero entenderte Te hablas inglés y yo hablas español No sé si es buena o mala suerte I wanna know you more Yo también quiero conocerte Te he puesto pa' coger Una nota cabrona Explotar la cuenta Tenta y perrearme una culona Despertar en otra cama Que él no sea la mía Me importa un bicho mi ex Si es tremenda porquería Que se ni más con Samuel Samuel y Pchichi Que se ni más con Samuel Samuel y Pchichi Que se ni más con Samuel Samuel y Pchichi Que se ni más con Samuel Samuel y Pchichi Que se ni más con 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 Samuel y Pchichi y qué no en Con ese baile, ven, 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 mi chapa acá, ven, ven, ven. Con ese baile, ven, 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 me enamoró usted, ven, ven. Con ese baile, ven, ven, ven. Soy tantra, soy tantra. Donde está la carta que no haga mi tiran pa'lante. Donde está el ponillo guiado de maleante. Como para la disco para hacer el cante. Ahora, dale pa' la barra loco que te va a pagar el rango. Mira que hay acá que se me están mirando. Como a ti la radio va a ver si ganamos. Me tiene envuelto. No lo puedo negar, no lo puedo negar, yeah. Me tiene envuelto. Ella escogió el lugar, yo me dejé llevar. Quiso conmigo probar un experimento. Tenemos química, no me pone a dudar. Vamos a hacerlo sin ningún impedimento. Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez. Del perreito en plaza en playa del inglés. Yo no quiero ser tu vez. Hoy bajo el noche de sex. A ti te gustan isleños, venga dale, niégate. No quiero ser otro más en tu lista. Empezamos bellaqueando por Insta. Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria. No sé nada baby, yo soy turista. A mí voy. Hoy el clima cálido, llegamos en el paribón. Nos ven y quedan pálidos, mi gente ya la examinó. Siempre que salimos, aunque la llamen anónimo. Eso no le cambia el ánimo. Pero pienso que yo, yo, con esta letra de amor, amor. Te ruego y te pido perdón, no soy tan malo como tú piensas. Por Dios, bailamos esta canción tú y yo. Y cada vez que te veo, me acuerdo más de aquella vez. Del perreito en plaza en playa del inglés. Yo no quiero ser tu vez. Yo no me frunza el seño. A ti te gustan isleños, venga dale, niégate. Si te veo, me acuerdo más de aquella vez. Del perreito en plaza en playa del inglés. Yo no quiero ser tu ex. Hoy va a haber noche de sex. Y a ti te gustan isleños, venga dale, niégate. Buscate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios besas. Yo la recato siempre que tarde se escapa. Dice que se va a estudiar y se amiga la tapa. Con él se aguanta la gana y conmigo la mata. La llega fácil, sin el tipi deja mi papa. Y se pasa la noche entera buscando sexo, alcohol y un poquito de son. Que la lleva hasta las nubes, la adrenalina le sube. Dale, Mike. Yo estoy pa' eso. Mientras pienso en fumar y beber. Muchos perros batan por tu beso. Como sea, vamos a resolver y te voy a caer. Y nadie nega que tú estás bien dura. La curva marcada. Pequeña la cintura. Tienes tatuada. La pal de una luna. Fuma pa' olvidar esa boca que na' le suma. Y su marido le espera siempre en casa enfadado. Le pregunta, dime, ¿dónde has estado? Ella no le responde. Aunque tiene mi nombre en su mente y el polvo tatuado. Y yo la rescato siempre que tarde se escapa. Dice que se va estudiar y su amiga la tapa. Con él se aguanta la caña y conmigo la mata. Ya llega fácil, sin el tipi deja mi papa. Yeah, yeah, yeah. Vamos pa' el pajarito y tú en un viales sin pasaporte. Y aunque sale el sol, aquí nunca amaneció. Sigue la fiesta, aquí nadie se va. Y cada beso, una botella, aquí la luna pa' yo. La chilena, pero ese culo, mami, es de la tina. La conocí en la salida de un chavo de Madrid, del Polima. Acabamos perreando en la disco, un reggaetón en la esquina. En la casa estrenamos el baño, el balcón y la piscina. No puedes hablar de me, si tú no pagas, me vele. Cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene. Chingaste la vida, si no ella te chinga. Por eso siempre yo hago lo que me sale la pena. Me sobran razones pa' darte sin condones. Te perdí ya una vez, culpa de malas decisiones. Por darte estoy ansioso, tú mirando y yo nervioso. Se fue por ropa, subió de precio como un coso. Yo la rica, tú siempre gritas, dice capa. Dice que se va a trillar y se mía la tapa. Con él se aguanta la gana, conmigo la mata. Yo llevo fácil sin el DPS a mi japa. Aunque si sigue con ganas, también tengo ganas. CKM todas las semanas, tú estás sola. Y tu ultra solo, mamá, no hay que decir nada. Llega tú con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes. Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires. Y nos fuimos en uno y empezamos la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez. Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez. Y nos fuimos en uno y empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez. Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez. Bebe, bebe, que bien te ves. De verdad tienes lo que me gusta a mí, acaríciame. Con los besos tuyos sé lo que es vivir. Al ritmo y al movimiento le ponemos sentimiento. Viviéndonos el momento una y otra vez. Tú eres hielo, yo soy fuego. Vamos a ver quién se va a quemar. Y me coge de repente, me lleva pa' un lado. Con esa carita inocente, de lado a lado. Nos acercamos mutuamente. Peligro, cuidado. Para bailarlo bien pegado. De lado a lado. Dale guacha suelta. Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viajar de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Me beso la risa. El sábado te dejo el domingo misa. Estoy a ver si me garantizas. Que te me pegas como quien graba con brisa. Y vi salir a las amigas del party. Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y no fui madre. Hubo en el apartamento en privado. Me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos dos besos no canto. Mami, te la llevo a lo de este. Se falta este. Ve que yo quiero darte. Buenas noches, no te acuerdas. Y si se da. Pa'l fin nos vamos. De aquí a la vida. Que si vamos a darle. Que anda bonita y suelta. Bonita y suelta. O sea. El gato tiene cinco de la cuenta. Y nos fuimos en un. Empezamos la una. Y con la nota rápida nos dieron las tres. Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez. Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez. 3, 2, 1, yo. Quédate. Que las noches sin ti duelen. Tengo en la mente la pose y todos los gemidos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Todo es una. Lo digo todo pero no se nos dio. Por eso nos vamos. Pero vete y nos vamos. Vamos a la última vez. Tengo el amor. No quiero en la cama. Nos encendemos. Es una tono. A mi me encanta como lo hacemos. Lograré tu contacto. Yo estoy tratando. Por si volvemos. De uno. No quiero en la cama. 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 junto a cana en la ventana, mirándola así. Yo sé, que en el amor somos un desastre. Yo soy pandilla y yo he descansé. No sé cuánto tiempo me gastaste, intentando algo serio. Ya sé, yo no sé lo que pensaste. Pero desde que me besaste, como una lisa te empezaste. Vamos a salir por primavera. Que en el amor, pero en la cama nos entendemos. Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos. No voy a dar tu contacto y estoy al tanto que así volvemos. Pero en ti no, no es lo que me gusta o mío. Lo que es insensión cuando en la cama se acaban los días. ¿Será que el sexo contigo es mi adicción? El amor es tóxico, sí, tóxico, sí, tóxico, sí, tóxico. Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos. Vamos a salir por último, bebé. Veniendo a uno, pero en la cama nos entendemos. Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos. No voy a dar tu contacto y estoy al tanto que así volvemos. No voy a dar tu contacto y estoy al tanto que así volvemos. No voy a dar tu contacto y estoy al tanto que así volvemos. No voy a dar tu contacto y estoy al tanto que así volvemos. No voy a dar tu contacto y estoy al tanto que así volvemos. Estamos Voice of the contacto y estoy al tanto que así volvemos para poder votar el La botella de mujer, toda se la va a beber Ella le llegó hasta aquí Dice que no va a dormir, va a bailar hasta morir Porque el novio la dejó El pego no se jodó, porque ahora la tengo yo Corriendo cadera, sacudo en el nadeo Descalzo la brecha, tú y yo me siento en el nadeo Corriendo cadera, sacudo en el nadeo Descalzo la brecha, tú y yo me siento en el nadeo Ese culito me tiene pesando, tú y lo cometele con pop Tú y que te como todo lo que quieras, está bien rico y se me lo cortó Se ve tan dura que no me importa si son naturales los decílicos Tengo un bajón de azúcar y esa marca te digo real lo que soy Ella se mueve loca, lo mira y se mueve en la boca Se piensa que él es mi niño, sabe que todo el mundo la toca Pero le gusta como se mueve y le pide tra 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 Quiero un poquito de tu rap No se da cuenta de cómo va La droga la puso a flotar Mike Morato No tengo tiempo pa' mierda que me baje nota Cuando yo pierdo aprendo pa' mí eso no es derrota Si tu novio te fallo que se muera el siguiota Tú buscate otro cabrón y el que se busque otra Yo antes tengo pa' ti pero no es importante Tengo la vida feliz porque la vida es corta Tengo la vida en los años, no en los años de vida Amando a los que hace daño, lo tengo malo arriesgo Cuando, 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 ay ¿Dónde es que yo te voy a ver? ¿Dónde es que yo te voy a ver? Pa' quemaba la cabeza y pa' quemaba los pies Cuando, 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 ay Y cuando, 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 ay Ahora, 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 ay, 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 ay Pa' quemaba la cabeza y pa' quemaba la cabeza y pa' quemaba la cabeza Se le cerró la boca al que dudó Por respeto de mi nombre, no temo a ningún hombre, no Y dímelo, sirveme un trago más cabrón Que se me olvida hasta el nombre Y en casa en cuatro, ponte, boy Yo me enlice Mientras tú me enlice ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué tanto yo me sigo? Seré la vida Y el crecería, dirá No importa nada, solo yo lo mismo Cuando, 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 ay ¿Dónde es que yo te voy a ver? ¿Dónde es que yo te voy a ver? Pa' quemaba la cabeza y pa' quemaba los pies Cuando, 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 ay Cuando, 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 ay Oh, ahora, ahora, ahora Eh, 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 eh Pulo ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero saber es una desconfiada Soy tierra pero dice que ella es casada Pero eso cambia cuando veo en mi cara Yo aquí pie en la mochila y la pala en mi pupila Yo quiero tequila, yo quiero tequila I'm a Barbie girl, in the Barbie world Life in plastic, it's fantastic You can brush my hair, undress me everywhere Imagination, life is your creation Come on Barbie, let's go party 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 Cuando hay sol en la mañana y el que retona la pierna Se colmará la compierta, vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada, no te tomen una fiesta Tengo las manos arriba, vamos a bailar y brincar Oh, 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 yeah, eh, 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 oh, oh Que me hace la garabía, comenzó el canaboy Oh, 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 yeah, eh, eh, oh, oh I'm a Barbie girl, in the Barbie world Life in plastic, it's fantastic You can brush my hair, undress me everywhere Imagination, life is your creation I'm a Barbie girl, in the Barbie world Life in plastic, it's fantastic You can brush my hair, undress me everywhere Imagination, life is your creation Que baile la, que baile la, que baile la, que baile la, yeah Yo soy la que mato, coro con los capos Yo quita pa' ser rato, controla tu bajo Apasionada por la noche iluminada Mike Morato De alcohol y de substancias que sintetizadas La ponen mal Le hacen sentir bien, pero está tan mal Que no la puedes ya ni rescatar Y se nos va Ella quiere volar Ella quiere volar Bailando como tú y yo Si nadie puede hacerlo como tú y yo Y nadie como tú me conoce Yo no sé A quién llamo cuando lleguen las doce Baby, como tú y yo Si nadie puede hacerlo como tú y yo Que nadie como tú me conoce Yo no sé Yo no sé A quién llamo cuando lleguen las doce Baby, como tú y yo La mata que tiene la prendo La embotella quemamos adentro Te lo muevo, no veo violento Ay, tu recuerdo Conmigo que sea en mi cama Yo seré tu diablito Hasta por la mañana Tú me tienes ganas Yo te tengo ganas Mi angelito sin alas Échame a volar Te lo muevo, no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Dándonos ontillas Que esas tus cuerpos Soplando Ay, no se vayas